hola qué tal aquí estoy con el libro empresarios exitosos liderazgo empresarios exitosos este es un libro que quiero mucho porque fue un trabajo intenso no solamente escribir nueve capítulos sino que entrevistaron nueve autores que nos dieron su historia aquí tenemos personas desde boston a renier mosquete que escribió sobre la plataforma es una plataforma exitosa tenemos a janet hernández desde kansas city que habló de la adaptabilidad que induce éxito tenemos a venda castellano desde nueva york un corazón que late al ritmo del éxito leonel cervantes desde new jersey provocando tus mejores oportunidades el mónica maldonado desde georgia el éxito que genera éxito reynaldo vega desde ponce puerto rico el bombero que inspira como líder william benítez desde orlando florida el éxito perdurable fernando rodríguez desde ponce y desde san juan puerto rico mi amigo fernando una cultura de éxito y cerrando innovación y emprendimiento samuel sánchez es un testimonio poderoso porque él en la pandemia tiene una cadena de restaurantes en chicago pero se cierra todo empieza a estudiar la energía solar monta una fábrica de paneles solares en aguadilla que se está inaugurando ahora próximamente y además de estos nueve capítulos pues tenemos los capítulos de las características del éxito las características del líder efectivo tu responsabilidades como líder como trabajar con personas difíciles fortaleciendo tu inteligencia emocional como establecer una comunicación efectiva como hablar en público como efectividad el arte de servir produciendo una vida balanceada y un nuevo estilo de vida estos nueve capítulos más los nueve capítulos aportados por los nueve autores componen el libro liderazgo empresario exitoso consíguelo en amazon en tu literaria más cercana en jr roman motivando puntocom y si lo solicita por jr roman motivando puntocom lo puedes pagar y yo te lo puedo firmar y enviarte lo con mucho cariño mucho éxito vamos por más todavía falta mucho por hacer